Mi nombre es Rubén Ortega Jorrín, soy profesor técnico de formación profesional de la rama de la madera y el mueble en el IES Tierra de Ciudad Rodrigo. Y os voy a intentar explicar el proyecto Déficit Visual y Carpintería. Estamos viendo unas imágenes de los alumnos de cuarto de la ESO que cursan la adaptativa de operaciones básicas de carpintería, asignatura sobre la que trabajamos todas las adaptaciones. De esta forma pretendemos que podáis entender mejor el trabajo realizado y podamos asentar un punto de partida. Como podemos ver en las imágenes, el sentido de la vista junto con el tacto son fundamentales para realizar cualquier trabajo con madera, por lo que si tenemos mermado cualquiera de ellos nos limitaría enormemente la realización de los mismos. La única forma que encontramos de suplir la deficiencia visual fue la adaptación de las herramientas para hacerlas lo menos peligrosas posible, ya que en muchos casos éstas nos pueden realizar cortes de diversa consideración y la utilización del tacto para encontrar todas las marcas necesarias para realizar los trabajos mediante el rayado de la madera. Para explicar el proyecto vamos a utilizar la página web creada para la difusión y consulta del mismo. En la página web nos podemos encontrar toda la información sobre el proyecto. Como vemos está distribuida en seis pestañas. En la pestaña inicio, que es en la que estamos ahora, tenemos un breve resumen sobre lo que es la experiencia y dos botones de idioma, español e inglés. Esta web está clonada, por lo que tenemos dos dominios. El dominio en español, que es carpinteriaparaciegos.weebly.com y el dominio en inglés, que es carpentryforvisualimpaired.weebly.com. Una vez de vuelta a la página en español, vamos a intentar explicar la pestaña de introducción. En este apartado, hablamos de forma resumida la situación que nos encontramos al inicio del curso 2014-15, debido a la necesidad de atender en el taller de carpintería a una alumna con déficit visual, algo sin precedente, al menos para nosotros. Después de analizar la situación, nos barajamos dos opciones. Realizar las adaptaciones curriculares en los medios o en los contenidos. Creímos que era más positivo para la alumna realizar los mismos trabajos que el resto de sus compañeros y así hacer menos distinciones. Con ello, conseguimos fomentar la comunicación con el profesor para intentar salvar las dificultades diarias y con sus compañeros, promoviendo un ambiente más colaborativo e integrador. Cuando iniciamos este proyecto, nos dimos cuenta de la falta de formación y conocimientos que tenemos los profesores para poder trabajar con alumnos con este tipo de dificultades con la mayor calidad y normalidad posible. También Verónica, que es nuestra alumna, nos resume lo que supuso para ella este curso. Y finalmente, hacemos nuestra valoración final del curso y el proyecto. Aquí comienza la parte más visual de nuestro trabajo. En la pestaña Herramientas, explicamos las herramientas que hemos modificado. Cada herramienta lleva un pequeño texto explicativo sirviendo de complemento a las fotografías que están tomadas desde todos los ángulos posibles para completar la información. En el caso del calibre, ya no se trata de una adaptación, sino de un prototipo inventado que puede ser utilizado por una persona ciega, con una precisión minimétrica. La medición es fundamental para realizar cualquier trabajo manual, por lo que esta herramienta puede ser utilizada en cualquier campo. La pestaña Modo de trabajo contiene vídeos que podemos distinguir de dos tipos. Vídeos explicativos de las herramientas, partes y modo de trabajo con las mismas. Y dos vídeos demostrativos de trabajo directo con las herramientas. El primero, de Verónica Imante, trabajando en clase. Y el segundo, realizando un ensamble de cinco dientes rectos con los ojos vendados. Con este último, queríamos demostrar que se pueden hacer trabajos totalmente a ciegas y sin ayuda. Este vídeo se ha colgado sin cortes para que se pueda comprobar que no se han hecho trabajos. En la pestaña Trabajos, reflejamos unos ejercicios sencillos que podemos realizar utilizando los procedimientos y herramientas anteriormente vistas. Se pueden consultar y descargar los planos en PDF. Finalmente, llegamos a la pestaña Contacto. Sabemos que el contenido de este proyecto puede generar dudas. De esta forma, cualquier persona puede contactar con nosotros para cualquier pregunta, aclaración o comentario. Nosotros estaremos encantados de contestar cualquier duda o pregunta. Solo queremos despedirnos con la valoración final de nuestro proyecto. Esperamos que sirva de motivación para que cuando os encontréis con una situación a priori imposible, os llenéis de paciencia, ilusión y dedicación. Con ello, pronto encontraréis resultados favorables. A partir de ahí, podemos construir todo lo que se nos ponga por delante.